¡Oh! Ya se escuchan las llenas de presentación Dejan la navidad, los pueblos callan el color Escuchan lo que dicen de esta tacha de control Esta noche el caos tiene la destrucción Cabeza en la bala, maqueando las canchas Cabeza en la bala, desgirando los barrios Cabeza en la bala, controlando los metros Cabeza en la bala, hoy, hoy, hoy Llegan a porcines de las invasión Más de 20 grados en un callejón Si pensan no dan la vuelta, espantan el balón Ahora las tachas tormentas, empieza la diversión Cabeza en la bala, maqueando las canchas Cabeza en la bala, desgirando los barrios Cabeza en la bala, controlando los metros Cabeza en la bala, hoy, hoy, hoy Cabeza en la bala, maqueando las canchas Cabeza en la bala, desgirando los barrios Cabeza en la bala, controlando los metros Cabeza en la bala, hoy, hoy, hoy Cabeza en la bala, baneando las canchas Cabeza en la bala, desgirando los barrios Cabeza en la bala, controlando los metros Cabeza en la bala, hoy, hoy, hoy Gracias por ver el video.